Una nueva forma de experimentar el calor y la adrenalina que desprende la Fórmula 1 ha llegado a la Ciudad de México para emocionar a los miles de enamorados de la categoría reina del automovilismo. Inaugurada este viernes en la primera sección del bosque de Chapultepec, la Found Zone CDMX 2015 contará con diversas actividades e instalaciones alusivas al Gran Premio de México, que iluminará este fin de semana la capital del país. Muchas gracias. La zona de fans cuenta con un juego que simula el cambio de ruedas en el pit stop, el cual debe realizarse idealmente entre 2 y 2.5 segundos, a fin de que los pilotos puedan regresar a la pista lo más rápido posible. Aquí, los aficionados deberán mostrar toda su destreza como parte del equipo mecánico. Para quienes desean estar al interior del monoplaza y quieren dejar correr la adrenalina por sus venas, los simuladores de carrera ponen a prueba a los aficionados por la Fórmula 1 y que quieren emular a los mexicanos Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez. Pues es un evento espectacular, es un símbolo para todos los mexicanos, ya que todos nos apasiona el automovilismo y aquí en México la verdad es que tienen muy buena audiencia, muchos espectadores. Para nosotros que siempre hemos estado inmersos en el automovilismo es muy importante porque es el máximo circuito, uno tiene la oportunidad de apreciar los pilotos internacionales y en esta ocasión de apoyar al piloto mexicano. El Gran Premio de México está desbordando pasiones por toda la ciudad y ha conquistado los corazones de miles de mexicanos, incluso de los más pequeños, que ya compiten en go-karts. Después de tantos años de espera, la Fórmula 1 ha regresado al autódromo hermano Rodríguez. Este domingo, el rugido de los motores pondrá a vibrar a toda la capital. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.